Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba dijo Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron ¿Dónde vives, Rabí? Él les dijo, vengan a ver Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día Eran como las cuatro de la tarde Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido Lo llevó a donde estaba Jesús Y este, fijando en él la mirada, le dijo Tú eres Simón, hijo de Juan Tú te llamarás Kefaz, que significa Pedro Es decir, roca Palabra del Señor Buscando quererle dar a este evangelio un título No sé si llamarlo Los dos curiosos insaciables O donde pone el ojo pone la bala Refiriéndome al Señor Cualquiera de los dos títulos puede valer Pero empecemos por el primero Dos curiosos insaciables En realidad, si nos damos una ojeada por el mundo Realmente, podríamos decir Como dijo alguien, o se le ocurrió a alguien Definir al hombre como el curioso insaciable Realmente, vemos desde que el niño nace Que es un curioso insaciable Al inicio mueve sus manitas Buscando saber qué es lo que pasa con su pie Con sus dedos Le entra curiosidad Después va avanzando Y le entra curiosidad por todo lo que se mueve Inclusive aún cuando se esconde El niño va y lo busca Después Mirando ya a la realidad de nuestro mundo Vemos que los niños hoy se vuelven Insaciables Casi, casi Impacientemente insaciables Ante cómo se maneja cada uno de sus juegos Que tienen en sus manos No digamos ya Si nos metemos en el mundo del internet Que hoy vuelve loco a cualquiera Insaciable Se vuelve la curiosidad Con que tecleamos Nuestras computadoras O nuestros instrumentos Como el iPad Para saber Qué es lo que pasa El internet hoy Es un mundo insaciable De curiosidades Bueno Pues el hombre Es un curioso insaciable Y además Infinitamente insaciable Y nos encontramos Ante los dos curiosos Juan y Andrés Pero ¿Quiénes eran Juan y Andrés? El evangelio nos lo relata Como dos discípulos De Juan el Bautista Pero ¿Por qué es que eran discípulos De Juan el Bautista? Esa es la pregunta Del millón Y la respuesta Es bien sencilla Eran dos curiosos Y además Insaciables ¿Insaciables de qué? ¿Y por qué es que seguían A Juan el Bautista? Entremos en la historia La historia Y en el pueblo judío Nos revela Que estaban esperando Un salvador Esa era La curiosidad De todos Está para llegar Un salvador ¿Cuál era la imagen Que se hacían De ese salvador? Pues nos lo revelan Los fariseos Nos lo revela Quizá Judas Nos lo revelan Los mismos discípulos Jesús Inclusive Una vez les pregunta ¿Qué dice la gente De mí? Y los apóstoles Respondieron Y al final Pedro también Respondió Y el maestro Lo alabó Lo bendijo Y le dijo También Esto no te lo ha revelado La carne Tu sabiduría Tu experiencia Esto te lo ha revelado Mi Padre Que está en los cielos Bueno Y ya casi les digo Donde Dios pone el ojo Ahí pone la bala Y dejémoslo Para el final Bueno Pues estos dos curiosos Como curiosos Podemos ser todos Andaban buscando Un salvador Y Y Y Y Y dejémoslo ahí No No Andaban buscando Un salvador Y El mensaje De Juan el Bautista Era bien claro Está para llegar Está para llegar Pero era tan convincente El mensaje de Juan No solo por el testimonio De su vida Sino además Por la fuerza De sus palabras Que ya En la curiosidad Estos dos Juan Y Andrés Se sentían Bastante seguros Se sentían Que ahí Estaban encontrando La respuesta En Juan A toda la inquietud Que llevaban Ellos en su propia alma Cuando tú buscas En tu inquietud En tu curiosidad ¿Dónde Es que pones Tu confianza Y en quien Depositas Toda tu esperanza Ahí está la cuestión ¿Dónde es que Tu curiosidad Encuentra Su calma Si es que la encuentra Todos nosotros Andamos como curiosos Insaciables Y vamos detrás De cosas Detrás De experiencias Detrás De vacaciones Detrás De un trabajo ¿Dónde está Nuestra esperanza? Si ponemos Nuestras esperanzas En las cosas De abajo Y esperamos Un salvador Al estilo humano Probablemente Nunca nos vamos A saciar Sin embargo Estos dos inquietos Disípulos De Juan Juan y Andés Se quedaron Casi Casi Calmados Vamos a decirlo así Cuando encuentran Que Juan Les dice Este es el Cordero de Dios ¿Qué significa Este es el Cordero de Dios? Ya lo hemos dicho En otra ocasión Cordero Porque es El que Verdaderamente Encarnado Siendo Dios Nos puede salvar De la salvación Que todos Andamos buscando ¿Dónde está Nuestra esperanza? ¿En la salvación De nuestra alma? ¿Dónde están Nuestras felicidades? ¿En las cosas De nuestra alma? ¿O andamos buscando Felicidades Entre comillas? Felicidades Aparentes Y ya casi Les estoy dando La respuesta ¿Dónde es entonces? ¿Y en qué campo Es donde debemos Ser curiosos? Bien Pues no quedó Simplemente En curiosidad La experiencia De estos dos Sino al encontrar Que Juan Les decía Este es el Cordero de Dios Entonces Casi ellos Dijeron ¡Ea! Vamos Ahí está En quien Podemos poner Toda nuestra Confianza Y entonces Se fueron Y aquí es donde Viene la segunda Idea Que este evangelio Nos dice Si queremos Verdaderamente Vivir una experiencia Y de esas experiencias Que se quedan Guardadas Para toda la vida Vayamos Vayamos Y veamos Así es Que les dijo Jesús Cuando vio Que detrás Ellos venían ¿Qué buscáis? Y ellos contestaron ¿Dónde vives? Y el Señor Les dijo Lo que hay que hacer Vengan Y vean Vengan Y vean Las cuatro De la tarde Así es Que nos dicen Estos dos discípulos Las cuatro De la tarde Eran Hora precisa Se acordaban Del momento En que recibieron La respuesta Vengan Y vean Las cuatro De la tarde Es Para estos discípulos La hora En que su curiosidad Quedó saciada Y no consistió Simplemente En un conocimiento En un ir y ver No, no El evangelio Cuando nos habla De vengan Y vean Nos quiere decir Vengan Convivan Conozcan Hagan La experiencia No puedes tú En un libro Encontrar La solución A tus curiosidades Espirituales No, no, no En esta línea No va la saciedad A tu alma La saciedad A tu alma A mi alma A la tuya A la de todos Está en el encuentro En la convivencia En la experiencia De Dios De Jesús Salvador nuestro Por tanto No la encuentras En un libro Si bien A través de un libro Te podría venir No la encuentras Ni siquiera En la lectura Del evangelio Mira lo que te estoy diciendo No la encuentras Ni siquiera En ese famoso libro Que se llama La imitación De Cristo No Saciar la curiosidad No es un tema De conocimiento Es un tema De experimentar El amor salvador Y redentor De Dios Este es El cordero De Dios Este es Dios Hombre Que te salva Que me salva El Cristo Del evangelio A quien No debemos Solo referirnos Como un tema De lectura Sino un tema De experiencia Por eso El Papa Juan Pablo II Tanto nos recordaba Hay que recuperar El encuentro Con el Jesús vivo El Jesús de la Eucaristía El Jesús de cada domingo Pero sobre todo El Jesús vivo Que se queda Con nosotros Con nosotros hasta la eternidad Tranquilos Así que entonces Después de su encuentro A las 4 de la tarde Con Jesús Andrés fue A cacarear A cacarear La hermosa experiencia Que tuvo con el Señor No simplemente Que lo conoció No simplemente Que se tomó Una foto Con él No simplemente Que cenaron Compartieron Un poco de comida No, no Andrés vino A decirle A su hermano Simón Oye Hemos encontrado Al Mesías Que significa Cristo No vino A decirle Hemos encontrado Al hijo de María No vino A decirle Hemos encontrado Aquel de quien Tanto habla Juan No Hemos encontrado Al Mesías Al Salvador No sé Contarles No me imagino Totalmente La experiencia Aquella del diálogo Entre Simón Y Andrés Pero desde luego Seguramente Con la fogosidad Que tenía Simón Que era de la misma Familia de Andrés Probablemente también Andrés vino Con esa misma fogosidad Y le dijo Simón Simón Hemos encontrado Lo que tan Cuando estábamos Esperando Es que todas Las experiencias Cuando se viven No se transmiten Simplemente Como alguien Que dice Oye Me encontré Al Mesías Si Simpático Aquel entusiasmo De Andrés Enseguida Hecho vida Fue lo que transmitió A su hermano Simón Y Simón También También Fue tocado Por la experiencia Del Señor Porque inquieto También Él Y curioso Y bajo el comentario De su hermano Enseguida Simón Se presenta A Jesús Y en ese encuentro Nos dice el Evangelio Tú eres Simón El hijo De Juan Tú te llamarás Quefaz Que se traduce Pedro Pedro es Quefaz Quefaz es Pedro Que quiere decir Tú serás Si La piedra De mi iglesia Ya donde Dios Había puesto el ojo Ahí puso la bala Así es de que Detrás de la experiencia De Andrés Vino la experiencia De Pedro Y los dos Curiosos Uno más que otro Piensa lo que quieras Pero al fin y al cabo Curiosos De lo que se tiene Que ser curioso De las cosas divinas De las experiencias Que llenan el alma De las experiencias Que nos traen la paz De las experiencias Que nos traen el gozo Y de las experiencias Que transforman la vida Y detrás de la transformación De la vida Transformar este mundo Empezando por tu mundo El mundo de tu familia ¿Verdad que vale la pena Ser curioso? Y ser curioso Experimentando Las curiosidades De Dios Yo les invito A todos ustedes Y me invito a mí mismo A que recemos juntos Para que el Señor Nos conceda Que nuestra curiosidad Solo vaya Por el camino Del alma De las necesidades De nuestra alma Y que no se tropiece Con otras curiosidades Que nos distancian De la eterna felicidad Y del abrazo Definitivo del Padre Si el Señor Ya tenía puesto El ojo en ti Deja que el ponga La bala En tu corazón Para que juntos Vayamos Disfrutando De esta hermosa experiencia El niño de Belén El Cordero de Dios Salvador De cada uno De cada uno De nosotros Amén De esta hermosa experiencia De esta hermosa experiencia De esta hermosa experiencia De esta hermosa experiencia